Bienvenidos a la clase número 2 de segunda a los Corintios. En la clase pasada hablamos un poco acerca de la introducción, datos referentes a esta importante epístola para el ministerio. Hablamos de que Dios, así escribió el apóstol Pablo en los primeros 11 versículos después del saludo, el apóstol Pablo habló de que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de consuelo. Y esas expresiones de Dios, de misericordia y de consuelo, tienen mucho que ver con el contenido pues de la carta, como ya lo vamos a ver más adelante. Qué hermoso el saber que tenemos un Dios así. Sabemos que nuestra salvación depende de la misericordia de Dios y no de nuestros propios méritos o de nuestra propia justicia, sino la justicia que viene por la fe en Cristo Jesús. Dios es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de consuelo. Vivimos en un mundo, como lo dijo pues el apóstol Juan, en su primera carta, en el mundo tendréis aflicción, recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Es hermoso pues la vida cristiana, realmente el propósito de Cristo es que conozcamos al Padre, que lo conozcamos a Él y en esa relación tenemos vida, vida eterna hoy. Tenemos un Padre pues de misericordia y un Padre de consuelo. En esa clase, en la clase pasada, les hablé de que para poder beneficiarnos de ese consuelo de Dios, de poder apropiarnos del consuelo de Dios. Es necesario que reconozcamos el amor que Él tiene para con nosotros, que sepamos acerca de Él. Por eso es que dice que esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo. Y conocer significa, es una relación profunda e íntima, cercana con el Padre. Solo así podemos conocerlo y apropiarnos del consuelo de Dios, de la misericordia de Dios. Es hermoso recordar que tenemos pues un Padre de misericordia y de consuelo. Sabemos que vivimos en un mundo, como les dije, de aflicciones, un mundo difícil, un mundo caído, el Dios de este siglo. Sabemos el trabajo que está haciendo, sabemos los sufrimientos que a veces experimentamos o que están a nuestro alrededor. Y necesitamos el consuelo de Dios para seguir adelante en los propósitos divinos. Interesante que él termina el versículo 11, el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo por lo general, él escribe sus cartas para dar respuestas a problemas concretos en las congregaciones o problemas personales de algunos hermanos, como en el caso de la carta a Filemón o la carta a Timoteo o a Pito. Y casi en todas las cartas, él comienza pues ya después del saludo normal, el saludo característico de las epístolas en ese tiempo, él plantea pues el problema. En esta oportunidad, él no habla del tema central de la carta, sino hasta el versículo 12, 12 al verso 14. Pero en el verso 11, antes de entrar al tema central de la carta en esta clase, vamos a leer desde el versículo 12 hasta el capítulo 2, con el favor de Dios. El versículo 11 dice, cooperando también vosotros, con nosotros. ¿Cómo pueden cooperar o cómo podemos cooperar unos con otros? Dice el apóstol, cooperando también vosotros, con nosotros, con la oración. Estoy leyendo la versión de las Américas. Y esta versión dice, cooperando también vosotros, con nosotros, con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don, por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. La oración es importantísimo dentro de la vida cristiana. Tan importante que es como el aire, el oxígeno, para la vida física, para la vida espiritual. La oración, la oración es ese oxígeno, es ese aire. Sin oración, permítanme decirles hermanos, sin oración, sin vida deporcional, sin oración, realmente no hay vida cristiana. No hay testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús. Sin oración, estamos constantemente cediendo a las tentaciones presentadas por el enemigo. Por esa razón, nuestro Señor dijo que velad y orad para que no entréis en tentación. Sin oración, no hay éxito, repito, en la vida cristiana. ¿Cómo está tu vida de oración? Si me hablas un poco de tu vida de oración, puedo saber cómo está tu vida cristiana. Esa es nuestra primera responsabilidad como cristianos. Desarrollar, crecer en nuestra relación con ese Padre de misericordia y de consuelo por medio de una vida de oración. Y ese es el ejemplo, pues, que tenemos en Cristo Jesús. Él constantemente no dejaba de tener esa relación con su Padre por medio de la oración. Y se abren puertas, se dan gracias a muchas personas por medio de la oración. Bueno, vamos a entrar entonces al tema de esta clase, pues, número 2 de Segundo de Corintios. Entonces, en los versos del 12 al 14, encontramos la razón, la razón de la carta, el porqué de la carta. Dice el versículo 12, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Porque ninguna otra cosa os escribimos, sino lo que leéis y entendéis, y espero que entenderéis hasta el fin. Así como también nos habéis entendido en parte, que nosotros somos el motivo de vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, en el día de nuestro Señor Jesús. En estos breves pasajes, en estos tres versos, encontramos, pues, la idea central o la razón por la cual escribe el apóstol Pablo su carta. Es sorprendente de que el apóstol Pablo esté bajo críticas, bajo ataques personales de parte, pues, de algunos miembros de la iglesia de Corintios. Entonces, la iglesia que él estableció, que él fundó, el apóstol Pablo está bajo ataque. Algunos piensan que el apóstol Pablo se, bueno, pensaban que el apóstol Pablo se conducía de una manera carnal. Se conducía no con sabiduría divina, sino con sabiduría humana. Y es por esa razón que el apóstol dice en el verso 12, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y especialmente hacia vosotros. El apóstol Pablo, pues, está siendo criticado, y no es suficiente conducirnos en integridad. También, los que nos rodean, y en especial, a quienes servimos en nuestras congregaciones. Es necesario que sepan que nos conducimos en integridad. Y es por eso que Pablo les escribe. Pablo, su conciencia le dice que está muy bien con Dios. Pero para los corintios, o por lo menos para un grupo de ellos, Pablo no se está conduciendo sabiamente. Se está conduciendo conforme la sabiduría del mundo, y carnalmente. Esas son las críticas que le hacen, pues, al apóstol Pablo. Y por esa razón, pues, él escribe esta carta. No por la conciencia de él, de que él no se considera íntegro delante del Señor, sino para que sepan que Cristo habla por medio de él. Y de que él es una persona que se conduce conforme a la sabiduría de Dios. Y conforme a la santidad. En el versículo 13, Porque ninguna otra cosa os escribimos, sino lo que leéis y entendéis, y espero que entenderéis hasta el fin. Así que Pablo espera, él espera que su planteamiento sea entendido y aceptado en la comunidad de corintios. Es muy triste cuando un ministro está bajo la crítica de algunos cínicos, o algunos que no tienen buen corazón, y él, esa murmuración, crezca entre los miembros, y forme una especie de distancia con respecto al ministro, o a los ministros de Dios. O conforme, pues, a los evangelistas, o pastores. Porque en cierta forma, todos somos ministros, pero los que tienen esta función de liderazgo dentro de la iglesia. Es importante que los hermanos investiguen, no se dejen llevar por la murmuración. Es importante la conducta de ir a la fuente para estar plenamente seguro de cuál es la situación real. Hermanos, mi exhortación en este momento es no se dejen llevar por ninguna murmuración. Para nada, no se dejen llevar, hermanos. Vaya la fuente. Vaya la fuente. Y bueno, lamentablemente, eso pasó en corintios. Hablaron mal del apóstol. Lo creyeron. Y bueno, eso causó mucha tristeza en el apóstol. Mucha tristeza. Y mucha tristeza por el amor, el amor que Pablo tuvo con la iglesia en corintios. Para, como les dije en la introducción, para Pablo, la iglesia en corintios fue una iglesia muy especial. Y ya lo vamos a ver cuando él, vamos a leerlo un poco más adelante, en esta clase, de cómo él deja a Troas en un momento en el cual se estaba abriendo muchas puertas y los deja para irse a encontrarse, pues, con Víctor. Y porque Pablo estaba muy inquieto, quería saber sobre la iglesia en corintios. Y deja una obra también, bueno, que estaba teniendo éxito para atender, para saber de una iglesia, bueno, ya saben, pues, con las características de corintios, una iglesia muy débil, una iglesia donde hay divisiones, donde había pleitos y donde se crearon murmuraciones en cuanto a la vida del apóstol, del apóstol Pablo. Entonces, aquí en el versículo, como leímos acá, en el verso 14, el apóstol está muy, bueno, muy deseoso de que los hermanos puedan entender, puedan conocer, puedan saber de que él es una persona íntima, una persona que se conduce de acuerdo a la santidad de Dios. Todo ministro debe buscar eso, de que los hermanos sepan de cuánto amamos a Dios, de cuánto nosotros estamos comprometidos con Dios, de cuánto es nuestra santidad delante de Dios. Necesitamos decirle a nuestros hermanos, hermanos, sean imitadores de mí. Eso no es solamente para los hombres en el primer siglo. hoy en día los ministros deberían decir, al igual que el apóstol Pablo en su primera carta a los corintios, les dijo, sean imitadores de mí, como yo no soy de Cristo. Versículo 14, así como también nos habéis entendido en parte que nosotros somos el motivo de vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra en el día de nuestro Señor Jesús. Hay una palabra muy interesante en este pasaje, el apóstol está diciendo que, miren, nosotros, dice el apóstol y hablando de él y de su equipo misionero, somos vuestra gloria, como ustedes son la nuestra. La palabra gloria en este contexto tiene una connotación positiva. por lo general el gloriarnos es algo negativo. La palabra griega para gloriarnos, no gloriamos, es la palabra cauchesis, cauchesis, la palabra griega para nos gloriamos, cauchema, cauchesis. Esa palabra, su significado es aquella persona que se jacta de sus obras, o de las obras, de las cosas que hace, sin tomar en cuenta, sin considerar a Dios en ella, en esas obras. gloria hace. En Corintios, algunos se jactaban de que sus obras eran superiores a las de Padre. Por eso ellos se consideraban como más importantes, también lo vamos a ver en la medida que avancemos en la carta, algunos de esos pasajes y vamos a recordar en este capítulo 1. Pero, porque el problema era, tiene muchas ramas, algunos, repito, se jactaban de, o se gloriaban, cauchesis, se gloriaban, se jactaban de sus obras y que eran superiores a las de Pablo. Claro, ellos se gloriaban de sus obras sin considerar, sin considerar a Dios. Y eso es una, es algo muy negativo, muy negativo. Los cristianos no deben gloriarse de sus obras dejando a un lado a Dios. Cuando dejamos a un lado a Dios y la jactancia se hace presente, y viene lo que se llama la competencia. Es muy triste. En Macedonia, específicamente en Filipos, cuando Pablo escribe, había una competencia carnal, fuerte, bueno, toda competencia, no toda, pero en Filipos había una competencia carnal, donde, bueno, se creía superior el que más predicaba, o el que más llevaba gente a los pies de Cristo, y eso es un, es también un pecado que se ve en algunas congregaciones, en los grupos religiosos, la competencia, la lucha por el poder, la lucha por el reconocimiento, y eso es contrario a ser humilde, es contrario a la humildad. Sin embargo, la palabra cauchesis tiene, como dije, una connotación positiva aquí. El apóstol Pablo, en su primera carta, él escribió, él escribió, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y como dice aquí, vamos a leer de nuevo, el versículo 14, así como también nos habéis entendido en parte, que nosotros somos el motivo de vuestra gloria, somos el motivo de vuestra gloria, así como también vosotros, la nuestra, en el día de nuestro Señor Jesús. Es algo sano gloriarnos en el Señor, gloriarnos en otros. A mí me satisface cuando, por ejemplo, Dios me usa como instrumento de unión entre hermanos en conflicto. He participado en algunas situaciones de división entre hermanos y me da tanta satisfacción como Dios me permite la experiencia de estar entre ellos y luego verlos juntos alabar, juntos cantar y juntos trabajar en comunión y en unidad. Y me glorío pues en el Señor, en cómo el Señor hace su obra. Yo le recuerdo lo que estudiamos en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 13, el apóstol Pablo, él dice que quién es Pablo y quién es Apolo, somos servidores por medio de los cuales ustedes han creído, pero el crecimiento lo da de Dios, el crecimiento no lo damos nosotros, nosotros somos instrumentos, pero nos gloriamos en ustedes, nos gloriamos de ser parte de esto, nos sentimos satisfechos de ser parte de la obra de Dios. Por eso debemos nosotros, yo me gozo cuando escucho noticias de hermanos que están predicando la palabra y que la gente se está convirtiendo gloria a Dios, me glorío también, me glorío en la obra de Dios a través de los instrumentos que él mismo elige. Por eso es que esta carta segunda a los corintios es muy útil para el ministerio, es muy útil para aquellos hombres y mujeres dedicados al servicio del pueblo de Dios y como instrumentos de iluminación del evangelio a los perdidos. Entonces recuerden la palabra gloria en su connotación negativa viene la palabra griega cauchesis, cauchema y su significado es jactarnos de nuestras obras sin considerar a Dios. Pero la connotación positiva es sentirnos satisfechos, orgullosos de ser parte de la obra de Dios y que Dios nos use para sus propósitos. Continuamos en el versículo 15 y con esta confianza me propuse ir primero a vosotros para que dos veces recibierais bendición. Es decir, quería visitaros de paso a Macedonia y de Macedonia ir de nuevo a vosotros y ser encaminados por vosotros en mi viaje a Judeo. Bueno, vamos a leer más adelante porque es importante esto para saber de dónde vienen las críticas hacia Pablo. ¿De dónde vienen las críticas hacia Pablo? Por eso vamos a leer un poquito más. Dice, por tanto cuando me propuse esto, ¿acaso obré precipitadamente o lo que me propongo me lo propongo conforme a la carne para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí y el no, no? Vemos acá hermanos la razón, una de las razones por lo menos de cuál era la crítica que le hacían al apóstol Pablo. El apóstol Pablo había prometido pues a los corintios de que él al pasar por Macedonia iba a bajar y visitarles y estar con ellos pero no lo hizo. Entonces al no hacerlo algunos empezaron a decir pero bueno esta obra de acuerdo a la carne y no de acuerdo al Señor no de acuerdo al Espíritu ¿qué apóstol va a hacer eso? Él imagina él no cumple lo que promete prometió esto y no lo cumplió ¿cómo va a ser un apóstol? bueno imagínense todas las cosas todos los pensamientos que pudieron venir y pudieron ser regados en la iglesia por el incumplimiento de Pablo de visitarles a ellos y bueno por lo cual pues no lo hizo entonces lo veían como un hombre bueno sí, sí no, no es ambivalente ejemplo ¿cuántos malos entendidos podrían surgir de cuando uno dice algo o promete algo a alguien y no lo cumple hay muchos malos entendidos que podrían venir de esto ¿cuántos por eso es que en el verso 17 el apóstol dice por tanto cuando me propuse esto ¿acaso obré precipitadamente? bueno eso es lo que pensaba Pablo obraste precipitadamente ¿para qué vas a prometer si no vas a cumplir? dice después o lo que me propongo me lo propongo conforme a la carne para que en mí haya al mismo tiempo el sí sí y el no no al mismo tiempo sino sino es decir actuar carnalmente actuar irresponsablemente y si actuaba de esa manera ¿cómo podríamos llamarlo apóstol? nosotros nosotros somos mejores decían algunos en Corintios nosotros nuestras obras son mejores que la de él son superiores a la de él y nosotros somos más responsables que él y bueno y como todo mal entendido o como toda murmuración o como todo mal hablar de un hermano o de un líder de la iglesia comienza pues con un líder con una persona y esa persona comienza pues a regar empieza a regar sus sus pensamientos negativos lo que hay en su mal corazón pero veamos la respuesta de Pablo a esa acusación o a esa crítica pero como Dios es fiel él invoca la fidelidad de Dios como Dios es fiel nuestra palabra a vosotros no es sí y no como es la cosa él invoca a Dios que Dios es fiel por tanto nuestra palabra bueno y que relación hay en tu en tu palabra y que Dios es fiel bueno porque yo soy un hombre de Dios yo soy escogido por Dios y como Dios es fiel nuestra palabra no es un sí y no es un no versículo 19 porque el hijo de Dios Cristo Jesús que fue predicado entre vosotros por nosotros por mí y Silvana y Timoteo no fue sí y no sino que ha sido sí en él pues tantas como sean las promesas de Dios en él todas son sí por eso también por medio de él amén para la gloria de Dios por medio de nosotros entonces lo que está diciendo el apóstol es que ustedes son una prueba de que nosotros somos hombres de Dios estuvimos entre entre ustedes año y medio aproximadamente estuvimos entre ustedes ustedes vieron nuestra vida como fue y no fue un sí y un no porque porque Cristo Jesús no es así Cristo Jesús lo que promete es un amén es un sí si Jesús lo promete es verdad Dios no miente dice el escritor de Hebreo Dios no miente Dios no miente jamás Cristo Jesús jamás mintió cuando estuvo entre nosotros jamás porque él es Dios entre nosotros eso es lo que está entonces planteando pues el apóstol de que él es digno de confiar porque él es un hombre de Dios probado entre ustedes me imagino que la tristeza de Pablo viene de de poniéndome en el lugar de Pablo pues wow pero si yo estuve entre ellos si ellos me conocieron como van a estar pensando de mí que yo obro conforme a la carne o conforme a la sabiduría del mundo no pueden pensar eso que yo soy un hombre ambivalente me imagino que la tristeza de Pablo viene pues el conocer esta clase de murmuraciones de parte de parte de personas que que nacieron por causa de los esfuerzos de Dios en Pablo por causa de la entrega de Pablo ustedes me conocen versículo 20 de nuevo hermanos pues tantas pues tantas como sean las promesas de Dios en él todas son sí por eso también por medio de él amén para la gloria de Dios por medio de nosotros ahora bien el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios nos confirma con vosotros es Cristo es decir Cristo Jesús puso en ellos la certeza de que Pablo y su equipo misionero son de él son vienen de Dios y algo aquí también importante pues para considerar de alguna manera Dios nos hace saber o Dios hace saber a su pueblo de quienes son los hombres de él sabemos que Satanás se disfraza como ángel de luz lo vamos a ver más adelante pero el hombre los hombres de Dios el pueblo de Dios puede saber si están en relación con Cristo Cristo abre los ojos para darnos cuenta de donde viene el error o el engaño ahora en este caso para nada el engaño ni el error venía de Pablo era un hombre de Dios un hombre ungido por Dios y puesto por Dios para establecer la obra en Corintio recuerdan la palabra de Cristo a Pablo Pablo en este pueblo te vas a quedar tengo mucho pueblo aquí le dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en Corintio y cuando estaba padeciendo la presión de los judíos allí en ese lugar vamos a concluir con el todo el capítulo uno y ya para la clase tres continuamos pues como Pablo explica todo como Pablo explica claro su su situación tratar de aclarar los malos entendidos y minimizar por lo menos la murmuración eliminarla minimizarla o aislarla en esos sectores para luego ser amonestados esos sectores como lo vamos a ver un poco más adelante entonces versículo 21 es muy importante ahora bien el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía wow como garantía nos dio el Espíritu de Dios Pablo escribe a los romanos y les dice que no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él el Espíritu de Dios es nuestra garantía el Espíritu de Dios cuando escribe a los corintios en el capítulo 2 Él habla de que el Espíritu nos da a conocer nos da a saber lo que hemos recibido de Dios debemos hermanos percibir que somos de Dios por el Espíritu el Espíritu obra de tal manera que podemos saber que obra en nosotros es algo que podemos percibir no es algo místico no es una sensación emocional el Espíritu Santo cuando obra en la vida del creyente en el creyente se ve el amor el creyente se ve la paz el gozo son frutos del Espíritu en la medida que nos relacionamos con nuestro Señor Jesucristo en esa misma medida el Espíritu de Dios se expresa en las vidas de esos hombres se expresa en la vida de nosotros hemos recibido el Espíritu así que los los hermanos en Corintios ellos debieron haber visto en la vida de Pablo los frutos del Espíritu Él dice Él dice hermosamente aquí hermanos quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma que por consideración a vosotros no he vuelto a Corinto no es que queramos tener control de vuestra fe sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo porque en la fe permanecéis firmes la respuesta hermanos de Pablo por lo cual algunos Corintios creyeron de que fue indulgente es número uno el mostrar que Él es un hombre de Dios que Dios siempre es fiel que Dios es amén que Dios recibe en sus promesas y segundo pero esta esta segunda segunda explicación que da Pablo segunda respuesta que da Pablo ante estos ataques contra su persona es que Él los consideraba Él por amor a ellos Él no fue a Corintio Él no quiso ir a Corintio por amor a ellos pero eso lo vamos a ver vamos a desarrollar mejor esta segunda respuesta del apóstol en la tercera clase ya entrando pues al capítulo así que nos vemos pues nos vemos pronto gracia y paz para todos ustedes ¡Gracias!